Muchas gracias, vamos a hablar ahora sí con nuestro invitado Oscar Urbiola, y es un constitucionalista, no es un penalista, no tiene que ver directamente con estos temas bastante ásperos y bastante inquietantes, pero sí ha escuchado a Ana Fecal Barreto decir que las leyes deben permitir que luchemos de una manera eficaz y hay manifestamente proyectos en curso que hacen lo contrario. Me parece. Muy buenas noches, señor Urbiola. Fernando, buenas noches. Es muy grave lo que se conoce ahora y bajo la versión que nos da la fiscal Barreto, creo que el caso es muy delicado, denota que la corrupción está penetrando en todos los sectores y es gravísimo que en este secuestro hayan participado dos miembros de la Policía Nacional. No es la primera vez, ya creo que en alguna otra oportunidad ha intervenido también en estas bandas de secuestradores, miembros de la Policía Nacional. Esto amerita una investigación y yo creo que tanto el ministro del Interior como las autoridades del Ministerio Público deben poner todo de su parte para desentrañar qué es lo que ha ocurrido con un testigo protegido, que es muy grave porque el testigo protegido es una persona que no está involucrada, no ha cometido delito, conoce los hechos y por lo tanto su colaboración no está motivada por recibir una pena menor. Es un colaborador como testigo, no como colaborador eficaz que se diferencia del testigo protegido porque el colaborador eficaz tiene alguna responsabilidad en los hechos. En cambio el testigo no, es una persona que conoce los hechos y que precisamente parece que en este caso están tratando de abedrentarlo y tratar de, en todo caso, de interferir en las versiones que él pueda dar en la investigación que esté en curso. Bueno, estamos ante una necesidad patente y grave de mayor eficacia en las instituciones que tengan que hacer frente a la delincuencia y la criminal para proteger la seguridad del océano. Y sin embargo, usted habrá notado como yo, que del Congreso proceden iniciativas de ley que parecen ir en el sentido contrario. ¿Cuál es su opinión sobre esta situación? Bueno, en primer lugar, y es por eso que recibí la invitación de ustedes para participar en este programa, Fernando, el proyecto del señor Sarrón, del congresista Sarrón, es un proyecto que no merece ni siquiera leerlo, Fernando, porque desde el punto de vista formal, se pretende a través del reglamento del Congreso, que es una ley que tiene la categoría de ley orgánica, modificar en cierta forma la Constitución. No se pueden cambiar las funciones y atribuciones del Congreso de la República para introducir la posibilidad de fiscalizar las funciones de jueces y fiscales. Como ha propuesto el congresista Valdemar Cerro. Hay órganos de control, la autoridad de control, la autoridad nacional de control del Poder Judicial y del Ministerio Humano, así es, que cumple esa función y que garantice en todo caso la autonomía. Por otro lado, incluso estas autoridades no podrían ir en contra de la independencia y autonomía que tienen los jueces para poder resolver. Los jueces supremos no pueden interferir ni influir en las decisiones que tomen los magistrados de segunda instancia ni los de primera instancia. O sea que aquí lo que se pretende parece amedrentar a todo el Poder Judicial en todos sus niveles bajo la amenaza de ser fiscalizados en sus funciones. El control que ejerce el Congreso de la República en la labor de fiscalización es un control de carácter político que puede dar lugar al juicio político y en todo caso determinar si ha habido violación de la Constitución para proceder a la sanción correspondiente. Inhabilitación, ¿no? Inhabilitación. De tal manera que esta ley, desde el punto de vista formal, que a través del reglamento del Congreso, que es ley de categoría orgánica, no puede modificar la Constitución. Y desde el punto de vista ya material, esto es atentar contra la natural división de poderes que caracteriza a la democracia. Es decir, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Judicial son los tres poderes del Estado e incluso los organismos autónomos como es el Tribunal Constitucional, la Fiscalía de la Nación, entre otros... Y la Junta Nacional de Justicia. Y la Junta Nacional de Justicia tienen sus atribuciones bien marcadas en la Constitución y no pueden ser interferidas. Yo creo que aquí se está destrozando todo este ordenamiento jurídico o se pretende destrozar con una deliberada intención de ejercer un poder en función a intereses actuales, intereses personales y relacionados con procesos que están en curso. Y es nítido que lo que aquí se trata es de restar a través de la amenaza la actividad de fiscales y de jueces que tienen a su cargo en este momento el juzgamiento de personas que están íntimamente vinculadas con quienes pretenden a través de estos proyectos de ley cometer actos de violación constitucional. Es claramente el caso de Valdemar Serrón, cuyo hermano no solamente está investigado, sino está condenado y sabemos que es prófugo de la justicia. Pero además de eso, el partido político fundado por ellos y del cual es miembro tanto Vladimir como Vladimir, era objeto de una investigación en tanto que organización criminal y justamente se ha sacado adelante una ley que modifica los alcances de la organización criminal ella misma. Explíquenos qué es lo que se ha modificado, por favor. Bueno, a través de esta ley lo que se pretende o la intención ha sido considerar que en el caso de los partidos políticos no forman parte de lo que puede ser organización criminal para la calificación que está íntimamente vinculada con las actividades que se han desarrollado a través de partidos políticos, organizaciones políticas. Hemos visto sindicatos en los últimos días, nos han dicho dirigentes de Constitución Civil, que se crean sindicatos que fueron reconocidos parcialmente en la época de Pedro Castillo con una vocación criminal. Desplazar a los sindicatos que tienen una larga trayectoria. Desnaturalizar las funciones de esa organización para realizar actividades que no son propias. Claro, favorecer a los que están cobrados de jupo, a los trabajadores y a los empresarios de la Constitución Civil. O sea, está clarísimo que se trata de una organización criminal que tiene una apariencia de sindicato. ¿Por qué no podría suceder lo mismo con un partido? Si hay más de 50 partidos que están tratando, al menos, de inscribirse a algunos de ellos. Así es. Y no conocemos. Están tratando de acomodar, digamos, la legislación, tanto penal como a las necesidades de organizaciones que no aparentemente tienen la función de desarrollar actividad política, pero que en el fondo tratan de captar el poder o llegar al poder para ejercer los actos de corrupción, enriquecerse y lo que venimos viendo desde hace mucho tiempo, Fernando. Sí, ahora, hay otro proyecto de ley que ha sido formulado más recientemente por otro miembro de Perú Libre, no se extraña, y el señor Américo Gonza, quien hasta hace unos días ha sido presidente de la Comisión de Justicia del Parlamento. Y lo que él propone es que quienes hayan ejercido el cargo de fiscal de la Nación o de presidente del Poder Judicial, es decir, en este caso el señor Villena y el señor Arevalo, salgan de la carrera cuando terminen sus mandatos de presidente de esas órganos. ¿Su opinión sobre esta iniciativa? Bueno, me imagino que lo que pretenden es modificar la ley orgánica tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial, que es una ley orgánica que requiere votación calificada, pero eso desnaturaliza en ambos casos lo que es la carrera en la función en el Ministerio Público que empieza desde los adjuntos y puede terminar fiscal de la Nación, pasando por todos los niveles que tiene esta institución. Y lo mismo ocurre en el Poder Judicial, desde jueces de paz letrado, jueces de primera instancia, jueces superiores, jueces supremos y en una carrera que solo tiene límite en la edad. De tal manera que además es necesaria garantizar esta carrera tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial para que podamos también garantizar no solamente la capacidad desde el punto de vista académico, jurídico, para resolver adecuadamente, sino también a lo largo de esta carrera ver la actuación de manera honesta, imparcial de los funcionarios. Sería en realidad que alguien que ha desempeñado la presidencia del Poder Judicial por dos años, ese hecho lo retire automáticamente cuando puede hacer que todavía le faltan muchos años para cumplir la edad límite que son los 70 años. 70 años, sí. Ahora, y de hecho tenemos a jueces supremos que han sido presidentes, como el caso del doctor César San Martín y de Víctor Prado Saldarriaga, ¿no? Así es. Siguen siendo jueces supremos porque no tienen todavía esa edad. La doctora también... Elba Barrios, ¿no? Barrios también. Y en la Fiscalía, tanto Pablo Sánchez como Zoraida Ábalo han sido Fiscal de la Nación, retoman su, digamos, teninchera. Pero pareciera que también en este caso la intención es política y apunta precisamente a apartar de este carro... A la gente con más experiencia, con más autonomía y que amenaza los intereses de los congresos. Y eso es atentar contra la carrera, tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial. Eso es totalmente inadecuado. Hay otro tema que es constitucional, o por lo menos ha habido cuestiones constitucionales, que es la decisión legal que se ha tomado de modificar el rol de la policía en la investigación preliminar. Se trata de una ley cuyo autor principal, que es el congresista Rospigliosi, sostiene que no requiere de una modificación constitucional. Pero, ¿qué dice la Constitución sobre el rol que la Fiscalía debe jugar en la investigación? Bueno, en el Código Procesal Penal, la Fiscalía es la que conduce la investigación preliminar, la investigación preparatoria y luego la acusación. La Policía Nacional es un apoyo para realizar esta investigación, pero el que conduce esta investigación en esas etapas es el fiscal, que en todo caso tiene una preparación especial para poder calificar los actos que son necesarios para determinar el hecho. Permítanme, doctor Urbiola, pasar de noche. Doctor Urbiola, no se esperaba usted tener que dar cuenta de toda esta realidad puntual. Así es. Bueno, en todo caso, muchas gracias por haber estado acá. Nos ha explicado su punto de vista sobre el tema también constitucional, sobre el rol que la Constitución da, pese a que los congresistas aparentemente no creen que esta ley modifique para nada la Constitución, y entonces no van a hacer una reforma de ella. Así es. Lamentablemente, pareciera que, con algunas excepciones, honrosas excepciones, pareciera que la mayoría de los congresistas no han leído la Constitución y tienen una preparación cívica bastante deplorable para que puedan presentar estos proyectos de ley que, lamentablemente, lo que hacen es generar incertidumbre en lo que ya nos está acostumbrando día a día en esta crisis política que vivió el país. Sí, pero la tesis de los policistas que han defendido esta ley es que es el Código Civil del año 2004, el nuevo Código Penal, perdón, el que ha traído dificultades en la lucha contra la policía y ha atado de manos a la policía. Según ellos, lo que quieren es liberar las manos de la policía para que tengan ellos un rol protagónico en la investigación desde la fase preliminar. Bueno, es que el nuevo Código Procesal Penal exige la actuación inmediata desde el inicio mismo y el conocimiento de un hecho delictivo de la investigación preliminar. Por eso es que ahora sí se puede investigar al Presidente de la República, en ejercicio, más no acusar, que es la etapa final. Y esa debe ser una investigación técnica, no solamente en cuanto a las capacidades que pueda tener la policía para apoyar esta acción. Requiere un criterio jurídico que solamente el fiscal lo va a apasionar. Bueno, vamos a ver cuál es el destino de esta ley si termina estrellada en el Tribunal Constitucional. Muchas gracias por su presencia acá, que tengan muy buenas noches. Vamos a ver.